¿Clara Chia Martí es un hombre? El descabellado que escandaliza las redes, estas serían las pruebas. Clara Chia Martí, actual novia de Piqué, es en realidad una mujer transgénero. Pese a que es normal que en la prensa rosa existan rumores alrededor de los temas del momento. Algunos suelen ser más imaginativos de los que cualquier director de cine podría plasmar sobre una película. Eso le ocurrió a la llamada manzana de la discordia entre Shakira y Gerard. El pasado fin de semana redes sociales como TikTok y Twitter estuvieron llenas de una suposición que sobrepasa los límites de miles de usuarios. En varios videos se divulgó, junto a imágenes y rumores del pasado, que Clara Chia Martí sería transgénero. Esta es la exclusiva mansión de Shakira donde vivirá junto a sus hijos en Miami. Usuarios aseguran que el estudiante de relaciones públicas fue hombre en su adolescencia. Y se habría realizado un proceso de cambio de sexo en el que Piqué tuvo mucho que ver. Seguido a esto, los fundamentos están relacionados a las sospechas de que Gerard es en realidad bisexual. Ya que en el pasado se lo captó en varios momentos acaramelados junto a sus compañeros. En especial con el deportista sueco, Zlatan Ibrahimovic. ¿Shakira tiene un nuevo amor? La cantante responde contundentemente a su nueva relación. Eso no es todo, incluso la verdadera Clara Chia tendría un nombre, Esteban. Seguido al recuento de la orientación sexual del dueño de Cosmos. Más fotos del pasado asaltaron las plataformas, unas en las que Gerard posaba junto a sus amigos de infancia. Entre ellos, Pipo Torres, uno de sus conocidos más cercanos en la época. Los fundamentos de que Clara sea en realidad una mujer transgénero carecen de pruebas. Sin embargo, la curiosidad de los internautas viraliza los videos, algunos eliminados, en las redes. Lo que sí es cierto, es que las suposiciones ligadas a los gustos personales de Pique continúan pasándole factura, incluso en pleno siglo XXI. Shakira. Dos puntos el inesperado mensaje que le dedicó una autoridad estadounidense a la cantante en su llegada a Miami. Mientras Pique continúa en la mira, Shakira se muda junto a sus hijos a Miami. Y Clara escapa de las cámaras, la historia de desamor parece no acabar, sus fans se encuentran expectantes a sus pasos, ¿cuál será el próximo? ¿Cuál será el próximo?